Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó la mujer del futuro. A ver, estamos en el reto de 45 días. Hoy es el día número dos y estamos trabajando en cómo reprogramar tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Existen unas maldiciones en nuestra vida, unos miedos, una depresión, estamos extraviados de las metas, no sabemos lo que queremos. Existen muchas cosas que nos ponen obstáculos para que nosotros no logremos lo que deseamos. Si en este momento ese es tu caso, entonces te invito a que te quedes aquí, que vamos a trabajar, vamos a esperar a ver si llegan estas mujeres hermosas, pero mientras que llegan vamos a ir leyendo lo que nos toca hoy. Entonces, nosotros sabemos que somos una semilla y que esa semilla nace en la oscuridad para nosotros poder aflorecer y que de esa semilla nazca una nueva semilla. Entonces, ¿lleva tiempo de maduración cualquier semilla que esté en este planeta Tierra? Sí, sí requiere de tiempo de maduración. ¿Estás viviendo en un momento de oscuridad? Entonces, si estás viviendo en un momento de oscuridad es porque ya estás partida en dos. Ya te partiste. Porque el proceso de una semilla, dijimos que teníamos cinco pasos en los que una semilla germina. La primera es que se entierra debajo de la tierra con una temperatura adecuada y humedad. La segunda es que se parte en dos para dar nacimiento a una nueva semilla. La tercera es la aparición de ese tallo. Aparece ese tallo. Es como si naciera un hijo. Cuarto, surgen las primeras hojitas. Quinto, desarrolla el desarrollo de la planta adulta. Hola, Luz, ¿cómo estás? Entonces, ¿lleva tiempo ese proceso de maduración? Sí. Si es un ser humano, lleva nueve meses de gestación. Si es una planta de fríjol, para recoger la vaina madura se requiere de un año. Si es una flor, depende del tipo de la flor. Unas llevan treinta, otras sesenta, noventa días, todo depende de la flor. La madre tierra es sabia. Lo que requiere es que la cuides. Le eches agua, acuérdense de tomar agua, mucha agua. Nosotros somos la tierra prometida y nosotros vamos a romper con esas maldiciones y vamos a reprogramar nuestra vida. Y una de las principales cosas que tenemos que hacer es echarle mucha agua a la tierra prometida. Para que florezca bien hermosa, para que florezca bien linda. Lo que requiere es que le eches agua, le hables, ¿cómo te hablas? ¿Cuáles son esos pensamientos que todavía no salen en tu voz, pero que los piensas? ¿Cuál es una forma de uno hablarse? A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice? Esa pregunta la voy a escribir. ¿Cómo te hablas? Ah, ¿cómo te hablas? ¿Sabes cómo te hablas? ¿Cuáles son esas conversaciones? ¿Cuáles son esas conversaciones internas que tienes? ¿Cuáles son esos programas heredados en tus memorias celulares? ¿Cuáles son esas maldiciones? Vamos a ver, vamos a empezar. A ver, ¿cuáles son esas maldiciones? ¿Cuáles son esas maldiciones? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son esos obstáculos? La tierra, la madre tierra es sabia. Lo que requiere es que la cuides. Le eches agua. Tomas agua. No le dé agua a su hijo. Tome agua a usted. Que su hijo tomará su propia agua. No le dé agua a su esposo. Que su esposo tomará su propia agua. No le dé agua al otro. Porque el otro tiene que tomar su propia agua. Nosotros somos responsables de nosotras mismas y cuando mi tierra es una tierra fértil y cuando mi tierra florece y salen mis frutos, entonces mi descendencia tendrá bendiciones. ¿Entienden esa parte? Le hables y tengas un acto de fe. Usted tiene fe. Usted cree. Usted cree que nosotros podemos romper con las maldiciones. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sí cree? Ah, no, pero usted, mire y vera, usted cree, voy a ponerlo con mayúscula, cree, tiene fe, tiene fe, fe con mayúscula, fe con mayúscula, usted cree y tiene fe. Ah, no, pero para decir que están muy de malas, que no consiguen trabajo, que están muy mal, que tienen mucho dolor, que tienen la menopausia, que tienen ansiedad, que tienen depresión. Eso sí lo creen, ¿cierto? O sea, ¿usted siente la depresión? ¿Usted siente la oscuridad? Por favor, respóndame. Si yo siento la depresión, si yo siento que tengo como algo que no me deja conseguir trabajo, si yo siento como algo, si usted lo siente, entonces, esa es la oscuridad. Pero usted tiene que creer que existe una luz y que usted a esa oscuridad le va a poner una luz, pero usted tiene que tener fe. Porque esa oscuridad es necesaria en su vida, es como donde van a nacer las raíces. Y esas raíces me las dejaron los ancestros, mis ancestros, se pasaron los semáforos en rojo para que yo hoy viniera aquí a la tierra y pusiera orden. Y dijera, ya no más, corto, rompo, destruyo, borro toda esa información que dejaron mis ancestros en mis memorias. Qué bueno, qué bueno hacerlo. Muy bueno sería, sería maravilloso. El detalle es hacerlo. No más, es de no más. Pero bueno, espérenme un momentico. Si me ayudan a compartir. Hola, ¿cómo estás? No sé quién hay por ahí. Está Luz. Hola, Luz. ¿Cómo estás? ¿Quién más hay por ahí? Para que me saluden. Vamos a romper. Vamos a romper con esas maldiciones. Pero para romper con las maldiciones, tengo que identificar cuál es el obstáculo más grande que yo tengo en mi vida para poder lograr lo que yo quiero. ¿Cuál es el sufrimiento más grande que tengo? ¿Cuál es el dolor más grande que tengo? Y a ese le vamos a poner Luz. Y a ese vamos a romper con esas cadenas, que son unas cadenas así grandototas, que yo me imagino. Yo creo que tengo como una piedra así grande que la quiero cortar. Quiero romper con todos esos contratos. Muchachas, nosotras hemos hecho pactos. Nosotros hemos hecho contactos. ¿Contactos o pactos? Pactos, contratos. Nosotros hemos hecho una cantidad de cosas que bajo la ignorancia no lo sabíamos y cargamos con eso. Y nosotros somos información y la información es eterna. Entonces tenemos que hacer un acto de conciencia. Entonces, ¿yo cómo voy a iluminar? ¿Cómo le voy a poner un Luz a mi oscuridad? Ahora, vamos a ver, ¿cómo le voy a poner Luz a mi oscuridad? Por favor, señoritas, me saludan, me dicen quién anda por ahí, porque la verdad es que no sé. Y voy a continuar. Voy a poner en el grupo de WhatsApp. Yo sé que a veces no me encuentran. Ay, no. Ay, no. Yo sé. A veces no me encuentran. Toda esa. Ok. Ahí ya se los coloqué en el grupo de WhatsApp. Y ya están para que entren. Si no pueden ver la grabación, de igual manera, ahí les queda. Y luego la baja a YouTube. Listo. Entonces, la madre tierra es sabia. Lo que requiere es que la cuides, le eches aguas, le hables y tengas un acto de fe. La pregunta es, ¿cómo yo me hablo? ¿Cómo yo me hablo? ¿Sabe cómo yo me hablo? Por medio de mis pensamientos. Esa es la forma como yo me comunico. Y resulta que mis pensamientos son la semilla. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ana María? Yo quisiera, yo quisiera entender algo. Yo voy a reprogramar mi vida rompiendo con todas esas cadenas y con todas esas maldiciones generacionales. Y voy a trabajar en mi ADN. Y voy a tener en cuenta que el tiempo, este es el símbolo. ¿Se acuerdan de ese símbolo del tiempo? Que es, el tiempo es cuántico. Y entonces uno volteaba la vasija y salía una arenita. ¿Sí se acuerdan de eso? Del tiempo. Y entonces el tiempo es cuántico. ¿Cómo nosotros hacemos para romper maldiciones que hicieron nuestros ancestros? ¿Cómo hacemos para romper todo lo que hizo mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos? Entonces, lo primero es que tengo que entender cómo yo me estoy hablando con mis pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué bioquímicos estoy generando en mi vida? ¿Y en qué parte del árbol estoy? Yo quiero, a ver, es que tengo una idea en mi cabeza, pero no sé cómo hacerla. Deme en un segundo. Árbol. ¿Cómo es un árbol? Un árbol generacional. Quiero un árbol generacional. Estoy buscando un árbol. Ok, por aquí encontré algo que me gusta. Miren. Hoy el día está limpio y yo decido en qué parte del árbol colocarme. Yo voy a decidir, porque es mi responsabilidad, saber en qué parte del árbol voy a colocarme. Entonces, ustedes pueden dibujar algo. Necesito que utilicen una hoja en blanco, por favor. Una hoja en blanco. Ya marcaron el cuaderno. Cuaderno marcado. Reto de 45 días. Reprograma tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Hagan el dibujo que quieran. Yo hice este, que es un tiempo, porque quiero trabajar el ADN a nivel cuántico. ¿Ok? O sea, nosotras estamos modificando nuestro ADN a nivel cuántico. Vamos a hacer viajes cuánticos. Vamos a utilizar los viajes que podemos nosotras realizar y asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la primera condición que usted tiene que tener para hacer esto? Muchachas, vuelvo y juega. Vuelve y juega. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pero tú necesitas, aquí arriba está el cielo. Está Dios. Pero son unas frecuencias. Pero que necesito, necesito un acto de fe. Si usted no tiene fe, porque usted sí cree en las maldiciones, ¿sí o no? Usted sí cree en lo que usted está sintiendo. ¿Usted tiene miedo? Sí, tengo miedo. ¿Usted no tiene dinero? No, no tengo dinero. ¿Usted tiene angustia? Sí, tengo angustia. ¿Usted tiene terror? Sí, tengo terror. ¿Usted tiene ansiedad? Sí, tengo ansiedad. ¿Usted tiene depresión? Sí, tengo depresión. ¿Usted tiene... Está agobiado, sí. Entonces, si usted está así, usted ya está en la oscuridad y ya se partió en dos. Y si está aquí, es porque está buscando cómo salir, cómo romper con esas maldiciones, con esas ataduras generacionales, pero necesita tener un acto de fe. Esa es la forma como se entra al cielo, porque las puertas están abiertas. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es tener un acto de fe, que existe una frecuencia alta y por voluntad... Usted va a entrar. Porque si usted no tiene voluntad, yo no se la puedo poner. Hasta ahí. Vamos bien. Vamos a trabajar con nosotras. No vamos a trabajar, por favor. Por favor, no quiera que su esposo vea el programa, no quiera que su hijo haga esto. Él lo va a hacer en el tiempo de Dios. Pero si usted está aquí, el tiempo suyo es este. El de su hijo es el otro momento. Mi mamá se murió y de pronto ella quería que yo viera esto, pero no lo vi sino hasta este momento. Mi mamá de pronto estaba buscando hace tiempo eso, porque estos libros son de mi mamá, pero yo no lo había visto. Mira, la obra milagrosa. Mira, el regalo. Mira, las notas que ella dejaba. Mantén la fe viva en la familia. El instrumento es Jesús. La dignidad de la mujer no la da el hombre, sino que la da Dios. Yo soy una hija de Dios. Que dice aquí, una que te quita la dignidad de la mujer es masoquismo. Depresiones, humillaciones, agresión, marginación, angustia. ¿Crees que no vales? Mira, que si esto no trae en la memoria, esto lo escribió mi mamá, no sé cuánto hace. O sea, que mi mamá sentía esto y entonces yo, que soy su hija, siento esto. Y ella tenía todo esto guardadito y lo tenía así. Y lo tenía así. Y lo tenía así, como romper maldiciones de toda clase. De pronto ella quería que yo viera lo que ella veía, pero no lo vi hasta que ella se murió y murió de cáncer. Y murió flaquita, 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 como raquítica en un estado muy triste de desvalorización. Pero sin embargo, me dejó una semilla que es esta. Y es el aprendizaje y es el poder enseñar, porque ella fue también profesora toda la vida. Entonces esto lo hago en honor a ella misma. ¿Cuáles son los tiempos? Mi amor, el tiempo es para usted hoy. Ana María, concéntrese en usted. Échele agua a su cuerpo. Hoy. Respire profundo usted. Hoy. Cuando usted inhala, usted sube todo el aire a sus neuronas. Les da un masaje y suelta y exhala todas esas toxinas, porque el cuerpo ya bioquímicamente está enfermo, está adicto a las sustancias que generan la angustia, el miedo, el dolor, la tristeza, la ansiedad. Entonces yo conscientemente, como un acto de fe y con un acto de voluntad, lo voy a hacer. Voy a cambiar. Voy a cambiar. ¿Qué es lo primero que tengo que cambiar? Hola, Oliva, ¿cómo estás? Llegó Lupita. Lupita. Tan hermoso, mi Luper. Hermosa. I love you so much. Hasta ahí. Me dicen que han aprendido. La tierra es bella y nos devuelve lo que sembramos. Vamos a trabajar esa parte. A ver. Ustedes, ¿cómo interpretan esa frase de la tierra es bella y nos devuelve lo que sembramos? Vamos a ir por partes. La tierra es bella y nos devuelve lo que sembramos. ¿Qué sembraron nuestros abuelos? ¿Qué sembraron nuestros abuelos? ¿Qué sembraron los tatarabuelos? ¿Qué sembraron ellos? ¿Qué acciones hicieron ellos? ¿Cómo se comportaron ellos? Entonces la tierra es bella y nos devuelve lo que nosotros nos sembramos. ¿Qué sembraron ellos? Entonces yo soy un fruto de ese árbol y soy eso que ellos sembraron. Pero yo puedo romper y puedo cortar esas maldiciones. Entonces voy a pararme acá y voy a dibujar. Voy a dibujar. Muchachas, quiero que dibujen una... Quiero que dibujen como un árbol. Mejor dicho, hagan lo que ustedes, el dibujo que ustedes... Yo digo árbol o yo quiero como un árbol geneológico. Yo quiero un árbol. Yo quiero tener un árbol. Necesito que dibujen un árbol o algo. Yo voy a dibujar el mío. Vamos a ver si encuentro con qué dibujar. ¿Qué hice yo eso? Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame que no encuentro. Marimelda, tranquila. No se me desespere. No se me desespere, pere. Tranquila, Marimelda. Tranquila, Marimelda. Tranquila. Voy a hacer un árbol. Puede ser como ustedes quieran. Dibújense un árbol como lo quieran dibujar. Yo después les muestro lo que yo estoy dibujando. Saquen los colores. Acuérdense los colores. Acuérdense del cuaderno. Uno. 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 Y cayó, se cayó Marimelda. Sí, porque es que quiero dibujar. Estoy imaginándome cómo funciona un árbol geneológico, un árbol de la familia. Porque yo aprendo por imágenes y necesito tener una imagen. Pero yo no puedo decirte cuál es tu imagen. Necesito que hagas una imagen de lo que tú te imaginas que es un árbol. Sí, por favor. Busquen en Google, árbol. Y buscan si quieren una imagen. Y si no, entonces... Sí, no, ni, no, ni, no, ni. Ok. Yo ya tengo aquí una idea de un árbol. Y esta es la cuarta. Ok. Árbol. 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 G. N. A. General. Genial. 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 Casi no escribo. Ay, qué risa. Hola, mis hermosas. ¿Cómo está mi muñeca linda? Bueno. Ya tengo mi árbol. Aquí están... Yo soy la hija. Y me voy a poner acá. Yo soy en este momento la hija. Aquí está mi papá. Aquí está mi mamá. Y aquí están mis abuelos. Y aquí están mis tatanabuelos. Y este árbol tiene unas maldiciones. Ok. Esto es lo que yo me imagino. O sea, yo estoy sacando de mi imaginación. Cuando yo digo un árbol, yo me imagino esta imagen. Otros pudieron haber dibujado un árbol. No importa lo que usted haya dibujado. No tuvo que haber dibujado lo mismo que yo. Porque precisamente se trata de poder trabajar la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que nos... ¿Qué es lo que pasa? Que estas maldiciones son programas que nosotras repetimos porque somos inconscientes y no sabemos que repetimos los conflictos de los ancestros. Entonces, maldición. Repito. Los conflictos De Mis An C C C Ok. Una maldición es cuando usted repite Los conflictos de sus ancestros. Eso es lo que es una maldición. Entonces, yo quiero conscientemente, muchachas, en... Esta es mi posición en este momento del árbol. Yo soy hija. ¿Sí o no? Usted es hija, Lupita. Usted es hija, Ana María. Usted es hija, Luz. Usted es hija, Elsie. Usted es hija. ¿Sí o no? Me dicen. Sí, yo soy hija, no soy hija. Sí. Necesito que se ubiquen en el árbol. Es muy importante que se ubiquen en el árbol. Por favor. Y que me escriban. Sí, no. No, no soy hija. Yo soy abuela. No, yo no soy... Bueno, ¿dónde está usted? ¿En qué parte del árbol está? Necesito que le pongan un punto. Porque ustedes tienen que tener conciencia en qué parte del árbol están. ¿Listo? Bueno, estoy esperando que me escriban. Qué calor. Mira, estoy sudando. ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? Algo muy importante que siempre hay que tener presente en nuestras vidas. Exactamente, Carlos. Es algo muy importante que siempre tenemos que tener en nuestras vidas. Exactamente. Así es. Bueno, cuéntenme quién más escribe por acá. Estoy dándoles tiempo a que se ubiquen en el árbol. José, vea, mire cómo tengo de hombres aquí. ¿Cómo le parece? A los hombres también les interesa el tema. ¿Qué pasa? Es que estoy enfocada en las mujeres. Pero los hombres están interesados en el tema. Ok. Es muy importante la posición que van a lograr ustedes. Rudy, cuéntame cuál es la posición que tú quieres o que tú crees que estás en el árbol. Milena. Hola, Milena. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Por aquí tenemos a Milena. Por aquí tenemos a Elsie. Hola, Elsie. ¿Cómo estás? No hablo. No hablo. Listo. Hable por privado, mi amor. Tranquila. Yo la entiendo. Oiga, es que estas mujeres son tremendas. Ellas hablan por privado mejor que porque en Facebook las ven. Ay, tan lindas. Yo las amo. Listo. Entonces. Este es el árbol. Cuando yo me ubico acá, yo le voy a poner esto. Yo le voy a poner esto. Cuando, si yo me ubique acá, en este momento solamente por la ubicación del árbol, yo estoy cargando con mi pasado porque estoy acá recibiendo toda esta información. O sea, la sola posición dentro de la hoja hace que usted cargue con todo este pasado. Pero yo no quiero seguir cargando con ese pasado. Yo quiero cortar con esta maldición que traigo sobre mis espaldas porque toda esta información está sobre mí. ¿Usted quiere saber cómo cortar esta información que trae sobre usted? ¿Quiere saber? Pero me tiene que colocar. Sí, quiero saber cómo cortar esa maldición en esa imagen. Yo quiero saber cómo cortar esta imaginación, esta información en esta imagen. Pero colóqueme, pues, mi amor. Colóqueme. Sí, yo quiero saber. Ay, qué calor. Yo quiero saber. Yo sí quiero saber. A ver, Marinelta. Yo sí quiero saber. Yo sí quiero saber cómo cortar con... Con... Yo quiero saber cómo romper con maldiciones generacionales. Cuando tú escribes, sí, yo sí quiero saber cómo romper con las maldiciones generacionales. Escríbalo. No importa que no lo escriban aquí en el programa. Escríbalo en su cuaderno. Porque usted misma, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la oración, va a recibir la información. Yo no soy vidente, porque ya me están preguntando por aquí, me están diciendo que yo soy vidente. No, yo no soy vidente. Yo no leo el futuro. Qué tan lindo. Me gustaría saber qué me depara el destino en cuestiones de amor, trabajo y salud. Yo no soy vidente porque yo no le puedo leer a usted el futuro. Yo de eso no sé. Lo único que yo sí sé es que si usted cambia su forma de pensar, su posición dentro del árbol y su forma de hacer las cosas, usted podría cambiar el amor, el trabajo y la salud. Yo no sé qué va a pasar con su vida, porque el que tiene que tener la voluntad es usted. Usted es la que tiene que tener la voluntad. Yo, que me depara el destino, lo que usted desee, dónde se quiere ubicar en esta posición del árbol, dónde se quiere ubicar. Entonces, si yo quiero saber, quiero romper, es que vio, vio Ana María, eso me gusta. ¿Sabe por qué es muy importante? Porque cuando yo digo, yo, escríbalo por favor, yo, yo, sí, bueno, y yo lógicamente, coloca su nombre, ¿no? Yo, yo, Marimelda Cardona López, Álvarez Morales, y llamo a todos mis ancestros y llamo a todas mis ancestros. Yo, Marimelda Cardona López, y lo voy a decir en voz alta, por favor, lo pueden decir en voz alta. Yo, Marimelda Cardona López, sí deseo saber cómo romper maldiciones generacionales. ¿Quién le va a dar la información? Sus ancestros. Le van a dar la información cuando usted escribe. Por eso es muy importante que usted tenga sus colores y que ustedes escriban. Porque la información se la van a decir. Ellos se le van a decir. Como es que usted tiene que romper esa información. Yo lo único que estoy haciendo aquí es mostrándoles la técnica como yo lo he hecho. ¿Cómo lo he hecho? A través de la escritura, a través de imágenes y a través del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a cambiar la posición mía en el árbol. Esa es una manera. Hoy, quiero cambiar mi posición en el árbol. ¿Dónde me deseo ubicar? ¿Aquí como hija? O aquí como tatarabuela. Usted, ¿dónde se quiere ubicar, Ana María? Me tiene que contestar. ¿Como hija o como tatarabuela? A ver. ¿Dónde te quieres ubicar? ¿Dónde? Ya es conciencia. Ya eres consciente. Ya eres consciente. Si estás aquí y te quedaste hasta este momento, es porque ya eres consciente. Si me dices, sí, quiero saber cómo romper con las maldiciones generacionales. Entonces, si ya contestaste que sí, es porque ya eres consciente. Porque si no dijiste este programa tan pendejo, tiraste y te fuiste. Entonces, para esos ya no saben la respuesta. Porque no están todavía en el tiempo de Dios. Entonces, este es el tiempo de Dios. Porque Dios quiere que yo aprenda a romper con esas maldiciones. Entonces, como yo ya soy consciente, yo ya pude ver con mis dos ojos lo que yo pude escribir. Porque cuando usted escribe y lo ve en su cuaderno, quiere decir que usted ya lo trajo a la luz. Si usted lo escribió, fue porque usted ya lo trajo a la luz. Si usted no lo ha escrito, usted no lo ha traído a la luz. Usted pensará, sí, yo algún día lo voy a escribir. Sí, yo después hago el cuadernito. No, lo que pasa es que estoy manejando y no lo puedo hacer. No, lo que pasa es que estoy trabajando y no lo puedo hacer. No, lo que pasa es que estoy cocinando y no lo puedo hacer. Pues entonces, usted lo hará en los tiempos de Dios. Este para mí es mi tiempo. Entonces, yo ya lo escribí. ¿Cuál es mi tiempo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Conscientemente, yo voy a poner una posición en mi árbol. ¿Dónde usted se pone? Yo voy a poner mi posición y ya se la voy a mostrar. Voy a hacer una... Voy a irme cuánticamente. Esto es un viaje cuántico. Porque aquí físicamente ustedes me están viendo acá, ¿sí o no? Y usted se está viendo ahí. Pero cuánticamente, ¿dónde me voy a ubicar? Voy a hacer un viaje. Me voy de viaje. Voy a hacer un viaje cuántico. Voy a sacar mi nave. ¿Quién se quiere ir en la nave? Voy a hacer un viaje cuántico. Voy a hacer un viaje cuántico. Aquí estoy yo. Como hija. Sufrida. Triste. Se me acabó el lapicero azul. Ya compré nuevos lapiceros. Necesito que hagan un viaje cuántico. Usen su imaginación. Compré lapiceros. Compré cuadernos. Bravo. Y mi chiquita. Un viaje cuántico. Vamos a hacer un viaje cuántico. Me gusta este viaje. Me voy de viaje. Voy a hacer un viaje cuántico. Estoy acá. Y me voy a ir. Chun, 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 chun. Para acá. Me gusta esto que estoy haciendo. ¿Qué están dibujando? Cuéntenme. No, mentiras. Pásenme la foto. Pásame la foto. Chuchu, chuchu, chuchu. Ya hice un viaje cuántico. Pero ese viaje es cuántico. Nadie me vio viajar. Ustedes me vieron. Mírenlo acá. Me trasladé de posición. Hice un viaje. Viaje. Un viaje. Un viaje. Tan bacano. Hice un viaje. Un viaje. Tan, 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 tan. Mira, esto es un viaje. Viajé de la posición de hija a tatarabuela. Hoy yo soy la tatarabuela. Hoy yo voy a, me voy a hacer cargo de mi descendencia. Hoy yo soy la responsable de los hijos, de los hijos, de mis hijos, de mis hijos, amén y amén, por la eternidad. Yo hoy voy a dejar de ser hija y me voy a ubicar en el proceso de la tatarabuela. Usted sabe el peso que me quito de encima. Usted sabe el lastre que me quito de encima. Usted sabe, Dios mío, qué emoción, cómo se eleva mi alma y mi espíritu. Usted sabe cómo se eleva. Usted siente cómo usted puede trascender y cómo usted puede viajar. Usted no siente. Yo sí siento. Yo siento esto. Esto es como una, como si me saliera una energía así amarilla. Como, oh my God. Le di una vuelta a la torta. A nivel consciente lo puedo ver, lo puedo palpar. Porque el color amarillo me indica que yo tengo una luz. Yo siento que ahí este, esta, esto ya no es negro ni es oscuro. Yo ya puedo elegir qué posición del árbol quiero tener. Ya, ya no me veo aquí como la pobrecita de mis abuelos. No, ya sé. Yo ya soy consciente. Cuéntame qué aprendiste hoy. Con que hubieras puesto la hoja al revés. Yo ya le hice un... Yo ya le hice así. Me gustan tanto estos cosos. Sé que hay muchas rayas, pero no importa. Mira. Esto va cambiando, 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 cambiando hasta que llego acá. Es una forma de energía. Es como, como que pongo a volar mi energía. Puedo elevar mi energía. Puedo cambiar mi energía. Y de hecho, este, la tapa de este libro me gustó mucho porque es algo así como, como, como hay un movimiento de energía en mi ADN. ¿Ustedes sintieron lo que yo sentí? O sea, obvio que no van a sentir lo que yo sentí. Lo que les quiero decir es que si conscientemente colocaron con el lápiz el movimiento, hicieron un traslado con el lápiz y lo pusieron en el papel. ¿Ustedes sintieron que se les elevó la energía? ¿Ustedes lo sintieron? ¿Ustedes sintieron ese viaje cuántico? Porque si no lo sintieron, entonces lo tienen que volver a hacer. Y si no lo sintieron porque están manejando, entonces llegue a la casa y por favor hágalo. Y si no lo sintió, pues entonces, mire, haga algo para que lo pueda sentir. Porque el primer paso es ubicarme una nueva posición en el árbol, pero lo tengo que hacer de manera consciente y con un acto de fe. Porque aquí funciona es la fe. No hay otra manera de que se puedan hacer las cosas porque estos son viajes cuánticos. Nosotras estamos viajando en el tiempo y me estoy poniendo, ¿soy tatarabuela? Puede ser que sí, puede ser que no. Porque si tienes 30 años, todavía no sos tatarabuela. Pero va a llegar un momento en que vas a ser tatarabuela. Y si no vas a ser tatarabuela es porque cortaste con el árbol. O sea que el árbol ya no va a existir porque tú acabaste con él. Tú no tienes hijos, entonces no quieres tener responsabilidad, no quieres tener nada en esta tierra, no quieres tener compromiso. ¿Para qué hijos? ¿Qué pereza? Es mejor sin hijos. Entonces el árbol se acabó ahí. Él estaba tan podrido que ni siquiera quieres continuar con el árbol. Entonces, pero si tienes hijos o si piensas tener hijos o puede ser que quieres tener hijos y no los tienes, es porque tienes un árbol muy malo que no quieres que lleguen más semillas a la tierra. Esa es una forma también. Bueno, cuéntenme qué aprendieron y por hoy terminé. Él sí, ¿cómo estás? Muchachas, qué emoción hacer viajes cuárticos para romper maldiciones. Eso está interesante, me encantó el ejercicio que hice. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Ana María, me pasan la imagen. Todas muchachas, me pasan la imagen, por favor. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Siente, 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 siente. Ángela, hola, ¿cómo estás Ángela? Bueno, nos vemos mañana. Mañana continuamos. ¿Cómo vamos a romper con esas maldiciones generacionales? ¿Cómo? Ok, perfecto Elsie, vas a ver el video completo. Perfecto. Muchachas, acuérdense, cómprense los colores. Yo fui hoy a comprar colores porque se me habían acabado los colores y se me había acabado el color azul. Es muy importante que trabajen con colores. Cómprense el cuaderno. Y vamos a hacer esos viajes cuánticos. Vamos a trabajar mucho con esos viajes cuánticos para poder romper con esas maldiciones y poderlo plasmar acá y poderlo ver de alguna manera para poder empezar a creer y tener un acto de fe porque es con la fe que nosotros lo vamos a hacer. Marimelda, pero yo no la vi viajar. I know, I know. Marimelda, pero yo no vi ninguna nave. Ok. ¿Es que usted pensó que iba a venir una nave físicamente y me iba a llevar allá al pasado? Ok. Marimelda, pero yo no vi ninguna máquina del tiempo. Tranquila, tranquila, mi amor, que vamos por paso, no te preocupes. Tranquila, utilicen la imaginación. Yo sí fui, yo hice un viaje, pero lo que pasa es que fue mi imaginación. Pero entonces el otro te va a decir que sos loca. Tranquila, no te preocupes por lo que el otro piense, que vos sola, que tenés que trabajar en vos misma. No te preocupes. Marimelda, pero esa nave, tranquila. Todas esas dudas mañana las vemos. Listo. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho. Ha sido un placer y nos vemos mañana. Hoy es el día número dos. Voy a poner el video en YouTube. Para las que queda muy difícil ver Facebook, lo vean en YouTube. Y mañana nos veremos. Chao. Chao. No. Chao. 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 Chao.